Dos números que multiplicados den 107. O sea, vamos a buscar números enteros. Empezamos primero con el más fácil. 1 por 107 efectivamente da 107. Ya está. Ahora, ya no hay otros dos números enteros y positivos como estos que multiplicados te den 107, pero recordando la ley de signos, si le ponemos el menos a cada uno de ellos también va a resultar. Menos por menos es más, ¿verdad? Y 1 por 107 es 107. Este más no hace falta colocar porque se sobreentiende que está ahí cuando es un solo número y está para ese lado. Y listo. Tenemos acá las dos formas. Gracias. 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 Gracias.